Para esta noche he pensado algo un poco diferente ¡Cincuenta sombras de Grey! Soy Christian Grey En mi vida yo me portaba bien Todo era blanco, negro, así que algo había que hacer Y es que en la vida hay sombras que no hay que tener La gama de grises quiero conocer Quiero ver Las cincuenta sombras Quiero ver Las cincuenta sombras Quiero ser Todas las cincuenta sombras Quiero ver Tontos y sexys Y le dan y le dan su par Todos cachorros y sexys Tu nombre se va a calentar Cuando te vi Cuando te vi Se iluminó Se iluminó Ese agujero que hay en mí Tu rellenoce con tu amor Fue una nueva sensación Que hayan rayonado Que lo es mí Conoce las sombras ¡Cincuenta sombras! ¡Cincuenta sombras! ¡Cincuenta sombras! ¡Gracias!